Prepáreme, cupa en la pared, prepáreme, cupa en la pared Llegaré de primero a la fiesta, a mi bailando nadie me gana Abra un paso, aquí estoy, soy negro sabroso, con derrumba yo estoy Nunca hay dos como yo, nunca hay dos, ¿qué tal? ¡Y qué rica la cumbia! Prepáreme, cupa en la pared, prepáreme, cupa en la pared Llegaré de primero a la fiesta, a mi bailando nadie me gana Abra un paso, aquí estoy, soy negro sabroso, con derrumba yo estoy Nunca hay dos como yo Abra un paso, aquí estoy, soy negro sabroso, con derrumba yo estoy Nunca hay dos como yo Abra un paso, aquí estoy, soy negro sabroso, con derrumba yo estoy Nunca hay dos como yo Abra un paso, aquí estoy, soy negro sabroso, con derrumba yo estoy Nunca hay dos como yo Nunca hay dos, ¿qué tal? ¡Baila mi cupia! ¡El Gary Arturo! Prepáreme, cupa en la pared, prepáreme, cupa en la pared Llegaré de primero a la fiesta, a mi bailando nadie me gana Prepáreme, cupa en la pared, prepáreme, cupa en la pared Llegaré de primero a la fiesta, a mi bailando nadie me gana